¿Por qué no puedes listar cuando no aparece en Amazon? ¿No sería una oportunidad? Una pregunta. ¿Mayor Evo es lo mismo que arbitraje o es diferente? Pero esa pregunta, muy, muy buena. Muchas personas... Lionel, yo he visto que tú hablas de desbloqueo, pero ¿cómo yo lo puedo hacer si yo estoy trabajando con un prep center y no estoy en los Estados Unidos? Hola a todos y bienvenidos a Modo FBA, el podcast. El día de hoy, como siempre, me está acompañando Leo. Hola. Y su servidora. Y vamos de inmediato a iniciar con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Ustedes enviaron sus preguntas a través de Facebook. También recolectamos algunas de YouTube. Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo en el podcast de hoy. Y de inmediato voy a bombardear a Leo con la primera pregunta, que es de... Bueno, el usuario está un poquito difícil. Bueno, es Aide Ardila5958 y pregunta, Leonel, una pregunta. ¿Mayor Evo es lo mismo que arbitraje o es diferente? ¿Debe de crear un listing o enlistar el producto? A ver. Eso es una gran pregunta, porque muchas personas piensan que wholesale y arbitraje son dos modelos totalmente diferentes, que no es lo mismo. Pero si nos vamos a cómo funciona el negocio, son dos modelos totalmente iguales. Es lo mismo. En wholesale tú vas a hacer también arbitraje. Lo único que tú vas a comprar al por mayor. Ya en este, en el podcast y en el canal de YouTube hemos hablado de qué es arbitraje. Arbitraje no es nada más que comprar en un lugar a un menor precio para venderlo en otro lugar a un precio mayor. Es lo que hace todo el mundo. Es lo que hace Walmart, es lo que hace Target y es lo que hacemos nosotros. Compramos en dimensiones o a precios menores y lo vendemos a un mayor precio. Con wholesale vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a distribuidores, vamos a pedirle la lista de precios de los productos que ellos tienen y luego vamos a ver si esos productos yo lo puedo vender en Amazon por ganancias. Así que básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en el arbitraje normal, que es el que nosotros hacemos, nosotros vamos a tiendas que son del consumidor final, digamos a Walmart. Yo voy y compro productos en Walmart con el wholesale o las ventas al por mayor. Yo iría a un distribuidor y en vez de comprar 5 o 3 unidades, yo compraría, no sé, 50, 100 o 500 unidades. Y esa es básicamente la única diferencia. Exacto. Yo pienso que esa es la diferencia, que en el arbitraje nosotros podemos enfocarnos en, bueno, tenemos la posibilidad de comprar una cantidad limitada. Aunque queramos comprar 50 unidades, a veces no podemos porque la tienda no nos lo permite, porque se supone que estamos comprando para consumo final. Sin embargo, con el wholesale, con el mayoreo, como ella le llama, o él, aunque creo que es ella, con el mayoreo podemos comprar muchas más cantidades, que a veces eso es positivo, pero también puede ser negativo. En cuanto a la parte de que si hay que enlistar o hay que crear un listing. Bueno, tú lo puedes, de crear el listing o enlistar, ya eso depende de toda la persona. Pero básicamente, usualmente lo que se hace es que ya se va a enlistar en un producto que ya tiene su Wasing, que ya está enlistado en Amazon. O sea, como que tú te vas a unir a ese producto que ya está en Amazon. De que tú puedes, si tú consigues un producto en un wholesale y tú crees que va a ser bueno en Amazon, tú puedes agregar el producto a Amazon, traerlo como quien dice, nuevo al mercado. Pero usualmente eso no es lo que las personas hacen. La mayoría de personas cuando hacen wholesale, ya van a mirar esa lista de productos, como dije al principio, y lo van a comparar con productos que ya se están vendiendo en Amazon. En la mentalidad de ellos no está crear un nuevo listing o listado en Amazon. Así que, Ross, entonces te voy a tirar una a ti. Esta pregunta la hizo Javier Cruz y también creo que la hizo en YouTube. Y él me está diciendo, tengo una pregunta. Para poner los códigos de barra a mis productos, ¿debo usar obligatoriamente etiquetas o puedo imprimirlos en una hoja normal, recortarlos y pegarlos con alguna cinta? ¿Qué tú crees de esa pregunta? Bueno, yo voy a ser un poquito radical con esta respuesta. Ok. Yo siento que sí, que es obligatorio que utilices etiquetas. Ok. Si bien es cierto que te pudieran funcionar el modelo que estás explicando de imprimirlo en una hoja de papel normal, sin ningún tipo de adhesivo y luego usar cinta para pegarlo, se podría estropear, la presentación no es la misma, pasarías más trabajo. Yo invertiría un poquito más en la hoja que trae las etiquetas por separado. Creo que trae 30 etiquetas, que fue lo que nosotros utilizamos cuando iniciamos. Y utilizaría mi impresora normal. Y pues sería casi lo mismo que tú estás diciendo, simplemente que quitándole el paso de recortar y utilizar cinta. Y de esa manera incluso el producto se vería preparado de una manera más profesional, porque no sé qué diría Amazon si le llega un producto con las etiquetas de esta manera, ya que yo creo que es como más estético utilizar etiquetas. Además, es bueno que tú lo dijiste, pero es bueno recalcar. Y es que muchas personas creen que necesitan una impresora térmica, una Rolo, que es la más famosa. Pero no, si tú estás comenzando y tú tienes una impresora en tu casa, tú puedes utilizar esa impresora que tienes. Y la hoja que Rosa acaba de decir, trae 30 labels, 30 etiquetas, y tú puedes imprimir los FNSQ que van en los productos con esa hoja y en tu impresora. Así que no tienes que invertir en una impresora cara térmica. Para lo que sí podrías utilizar un papel normal, convencional, y tu impresora convencional también, es para los envíos. O sea, ya en las cajas, al principio nosotros lo hicimos así también. Utilizábamos una hoja 8.5x11 y ahí logramos imprimir los dos stickers que llevan las cajas. Y utilizábamos cinta también para pegarlo, porque ya en ese caso no considerábamos prudente, o no habíamos pensado en comprar para eso también etiquetas con el adhesivo. Y que eso no le va a llegar al cliente. Eso lo van a recibir en Amazon, van a abrir esa caja, esa caja ya se pierde por ahí, quién sabe qué pasa con esa caja, pero no le va a llegar al cliente esos labels que le ponemos a las cajas cuando ya las cerramos para enviar a Amazon. Así que yo no pasaría ese trabajo que tú estás explicando. De todos modos, en la caja de descripción, si tú estás viendo en YouTube o en el podcast, yo te voy a dejar el link de esas hojas que traen 30 labels para que tú las puedas conseguir, si les interesa. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Ricardo JTV. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Puedo desbloquear un producto con un recibo de Costco? Sí. Muchas personas siempre hacen esta pregunta. Lo único que cambia es la tienda. Puede ser Costco, puede ser BJ's, puede ser Walmart, Target. Y la respuesta es de que si puedes, claro que puedes. Muchas personas lo han hecho. Amazon es loco, yo diría. No se sabe cómo funcionan muchas veces las cosas ahí adentro. Así que muchas personas lo han hecho y han tenido suerte. Ahora, esa es la forma correcta de lo que Amazon pide. Esa no es. Porque Amazon pide que tú vayas a un distribuidor autorizado y ahí Amazon te da todos los requisitos que ellos piden para que tú compres 10 unidades de ese producto y luego tú vas a darle ese invoice a Amazon y también te van a pedir fotos de los productos. Así que vuelvo y repito, esa no es la forma que Amazon pide, pero conocemos de personas que lo han hecho hasta con menos de Costco y más hoy en día que Amazon se está abriendo mucho a desbloquear a las personas. Pero la forma correcta es ir a un distribuidor autorizado y comprar 10 unidades del producto que tú te quieras desbloquear. Es posible, pero yo no lo haría. Porque a mí me gusta la seguridad. Entonces, yo al submitir esta información, yo misma no me siento segura de que la vayan a probar. Y cuando yo tengo todo mi paquete para desbloqueo listo, la seguridad que yo siento me permite volver a enviar la información o arreglar cualquier cosa que ellos me pidan. No sé si yo me sentiría igual utilizando un recibo final. No sé. Yo no lo haría. Vamos directamente con la siguiente pregunta. Y dice, mientras esperamos el cambio a la LLC, ¿se puede seguir trabajando normalmente con una cuenta individual? Gracias. Bueno, si tú estás en el proceso de crear tu LLC y todavía tú no has submitido ninguna información a Amazon, tú puedes continuar normal con tu cuenta de vendedor y ir realizando tus ventas como ya lo estabas haciendo anteriormente. Ahora, en el momento que te toque hacer el cambio, vas a tener que submitir esa información a Amazon. Vas a tener que esperar a que ellos aprueben esa información. Ya lo que pasa en el camino, yo no te puedo asegurar nada. Pero creo que deberías poder seguir vendiendo de manera normal. Y ya luego cuando sucede el cambio, es simplemente como si tu cuenta cambiara de nombre. Exactamente. Y esta pregunta que tú estás haciendo, es lo que nosotros le recomendamos a las personas. Si tú no estás segura, empieza con una cuenta individual. Y ya en el camino, cuando tú ves que este negocio te gusta, que funciona, que no es mentira, que sí, que se puede echar para adelante. Luego, entonces, tú te puedes crear tu LLC e ir poniendo todo en orden. Así que, claro que lo puedes hacer sin ningún problema. Ok, entonces, ahora tenemos la siguiente pregunta de EJVValle2119. Y dice, hola, ¿tú sabes qué pasa cuando usas tu cuenta de vendedor y compras con ella misma? No pasa nada. Muchas personas tienen ese miedo de que, oh, yo puedo comprar en Amazon con mi cuenta de vendedor. Y sí, nosotros nos creamos una cuenta de negocio de comprador y nosotros compramos en esa cuenta. Por el contrario, es buena porque hay muchas ofertas para las cuentas de negocios. Tú no pagas impuestos y sí, hay muchísimas cosas. Sí, para no pagar impuestos, tú tienes que submitir la información del lugar. O sea, no es que de inmediato tú abras la cuenta de negocio, vas a tener esa ventaja. O sea, nosotros submitimos la información y el mismo día, yo creo que no pasó ni una hora, y ya ellos habían autorizado que no nos cobraran el impuesto. Exactamente. Aparte de eso, el único problema que yo le veo es con el Amazon to Amazon Flip. Y aquí es donde hay que tener cuidado porque si tú estás haciendo el Amazon to Amazon Flip, para los que no conocen de qué se trata, es que tú compras un producto en Amazon y lo vas a volver a vender en el mismo Amazon. Esto es posible, se puede hacer sin ningún problema, pero tienes que tener cuidado y el cuidado que tienes que tener es que no puedes utilizar ninguno de tus beneficios Prime para comprar estos productos. Así que yo me cuidaría de que no tengo mi cuenta Prime, de que no estoy utilizando ninguno de esos beneficios para no tener ningún problema cuando vaya a vender esos productos en Amazon. Pero aparte de eso, tú puedes crearte una cuenta de negocio si tienes toda tu información para no pagar impuestos, lo puedes hacer y eso es lo que nosotros utilizamos. Ok, entonces vamos con la siguiente. Esta es de O Matos Pérez y él dice, muy bueno el video, muchas gracias, pero tengo una pregunta. ¿Hay algún problema en pedir a China o a otro lugar y luego venderlo en Amazon? Ross, muchas personas siempre, esa es una pregunta común. ¿Hay algún problema con yo pedir en China para venderlo en Amazon? ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema. El problema es simplemente que como nosotros no hacemos ese modelo de negocio, no lo recomendamos. Y también, como es un poco a veces más arriesgado, tampoco nos hemos adentrado en ese mundo. Ahora bien, tú puedes tomar la decisión que tú quieras, tú puedes vender productos desde China y traerlos a Amazon. Si tú conoces el proceso y si sabes cómo hacerlo de la manera correcta, no hay ningún problema. Exacto. Nosotros no tenemos ningún problema. Hay muchas personas que a veces creen que yo estoy en contra de la marca privada y todo eso. No, no tenemos ningún problema. Lo único que nosotros hacemos, lo que nosotros personalmente hacemos y lo que enseñamos es el arbitraje y creemos profundamente que el arbitraje es la forma, yo diría, más segura y más, hasta más fácil, más simple que la marca privada de tú empezar a tener un negocio en Amazon. Así que es lo que nosotros pensamos, pero tú puedes traer tus productos de China sin ningún problema y no vas a tener problema en Amazon. Muy bien, entonces tenemos la siguiente pregunta que es de Pablo González y dice, hola Genio, ¿cómo estás? Te hago una consulta. ¿Por qué no puedes listar cuando no aparece en Amazon? ¿No sería una oportunidad? Esa es una excelente pregunta. Muchas personas siempre me dicen lo mismo. Leonel, ¿por qué cuando tú escaneas un producto si no está en Amazon, ¿por qué tú no haces un listing? ¿Por qué tú no lo agregas al catálogo de Amazon? Eso puede ser una excelente oportunidad de que muchas personas quizás están buscando ese producto y no lo encuentran porque no está en el catálogo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no aprovechas esa oportunidad? Y mi respuesta, y es la respuesta que tengo para esta pregunta, es que tú no sabes si ese producto tiene demanda en Amazon. Es muy cierto. Si es un producto que tiene demanda en Amazon y tú te diste cuenta y lo traes al mercado, es muy cierto que tú puedes tener muchísimas ventas. Pero dos cosas. La primera es que tú lo puedes traer al mercado, pero automáticamente, como no es tu marca, muchas personas se van a agregar a ese listado si empieza a venderse y luego va a ser como cualquier otro listado normal. Pueden llegar muchísimos vendedores, así que tú no vas a tener control. Y lo segundo, y es lo más importante, es que tú no tienes una seguridad de saber si ese producto se va a vender cuando tú lo agregues al catálogo de Amazon. Muchas personas siempre le decimos nuestra guía en este negocio es Kipa, pero si el producto no está en Amazon, ¿cómo nosotros podemos revisar Kipa? Entonces, yo siento, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hay demasiadas oportunidades en Amazon de productos que ya tienen historial en Amazon que podemos identificar. Oh, mira, este producto tiene excelente potencial, tiene un buen historial, podemos entrar y empezar a vender este producto para yo estar como quien dice, no sé, como gambling, como apostando a ver si el producto que yo voy a hacer se va a vender en Amazon. Correcto, porque si bien es cierto que puede ser una oportunidad, también representa un riesgo por lo que ya dijiste, no sabemos el historial de este producto, no sabemos si se va a vender en Amazon y también hay que tener cuidado a la hora de crear listings porque hay que hacerlo de la manera más profesional posible, llenando los campos de la manera correcta, ya que un listing que se cree de la manera incorrecta es un listing que incluso puede traerte problemas a ti y a los vendedores que entren en él. Por eso es que en el futuro llegan los IP Complaint porque quizás crearon un listing y en el listing a lo mejor están mencionando una marca que no tiene que ver con ese producto y entonces luego viene el Suspected Intellectual Property y por ahí se van. Entonces, hay que tener cuidado si tú quieres enlistar un producto que no esté en Amazon, tú lo puedes hacer porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Ahora bien, no es lo que recomendamos, no es lo que hacemos. El día que nosotros vayamos a enlistar un producto en Amazon es porque es nuestra marca y nosotros entonces tenemos más seguridad de hacerlo. Exactamente. Entonces, vamos a seguir. Este es Edgar Sánchez Vallejo, creo que fue en Facebook y esta persona pregunta ¿cómo podríamos desbloquear, ¿cómo podría desbloquearme de categorías si tendrías que trabajar con un prep center? Asimismo, ¿qué opinas de hacer arbitraje en México? Pero esa pregunta muy buena, muchas personas, Lionel, yo he visto que tú hablas de desbloqueo, pero ¿cómo yo lo puedo hacer si yo estoy trabajando con un prep center y no estoy en los Estados Unidos? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, no es nada complicada. Primero, tú tienes que comunicarte con tu prep center a ver si ellos ofrecen este servicio. La mayoría lo hacen porque saben que es necesario para poder escalar en este negocio. Entonces, lo que vas a hacer es que una vez te comuniques con tu prep center vas a iniciar el proceso de buscar los distribuidores, todo es igual, vas a conseguir tus productos, entonces cuando pongas la orden vas a tener que tener dos direcciones y aquí tienes que tener mucho cuidado. Vas a colocar en la dirección de envío la información del prep center porque tú necesitas que alguien te reciba los productos para que los fotografíe porque sin las fotografías no hay desbloqueo. Entonces, una vez coloques en la dirección de envío la información del prep center tienes que asegurarte que la información de tu cuenta de Amazon de manera correcta, igualita, exactamente igual a como está en tu información en Amazon, esté en la dirección de facturación en la billing address y yo creo que ya con esto no vas a tener ningún problema, luego de ahí es seguir los pasos que tiene Amazon y submitir la información. Exacto, no hay ninguna diferencia, solamente es eso. Lo único que tú tienes que hacer es, lo único que cambiaría de todo lo que siempre hemos enseñado es que en la dirección de envío tú vas a poner la dirección de tu prep center y en cuanto a qué opino. Y algo que tienen que tener en cuenta también es que probablemente el prep center te cobre por realizar este servicio porque ellos tienen que recibir los productos, tomar fotos en distintos ángulos del producto porque hay que tirarle varias fotos al producto y a lo mejor cuando tú submitas la información, cuando tú envías la información a Amazon te pueden hasta solicitar que vuelvas a enviar la foto porque a veces las fotos no están muy claras y ellos necesitan que eso esté de la manera más clara posible para poder desbloquearte. Sí, yo he visto la mayoría de prep center cobran entre 5 y 10 dólares porque solamente tomar la foto no creas que es algo bastante costoso. Lo que iba a decir es que qué opino acerca del arbitraje en México, tenemos muchísimas personas en la comunidad que hacen arbitraje en México, es un mercado bueno, no es comparable con el de los Estados Unidos pero yo diría que en todos los mercados si tú haces el negocio de la forma correcta yo siento que hay beneficio pero si tú puedes hacerlo aquí en los Estados Unidos quizás más adelante mi recomendación es que lo hagas aquí dentro de los Estados Unidos. O en ambos mercados. Sí, también. Correcto. Bien, entonces aquí tenemos una pregunta de Jesus504 Jsus504 en comparación con Helium 10 Helium 10 ¿cuáles serían sus ventajas? Me imagino que está hablando de Kipa en ese video. Sí, él se está refiriendo a Kipa. Esa es una pregunta que muchas personas me la hacen yo no sé si es que Helium 10 hay muchas personas dando curso de Helium 10 y todo eso muchas personas los otros días estaba en una llamada de consulta y una persona me hizo esta misma pregunta y yo te voy a dar la respuesta que le di a ellos. No son comparables porque son dos herramientas totalmente diferentes. Helium 10 se usa para hacer el research la investigación del producto antes de tú traerlo al mercado. Esto es cuando se está haciendo marca privada tú necesitas hacer una investigación previa para ver ok, en esta categoría este producto cuánto dinero está dejando mensualmente para luego tú empezar a mandar hacer tu producto y todo lo demás. Kipa por el contrario es un historial lo que me da Kipa es un historial ya sea del ranking y del precio de cómo se ha comportado un producto en el catálogo de Amazon así que yo no lo puedo comparar uno es que tú lo vas a traer al mercado otro ya está analizando lo que hay en el mercado así que son dos herramientas totalmente diferentes no es que una es mejor que la otra porque no hacen lo mismo en la investigación y todo lo que tiene que ver con la marca privada Helium 10 es la mejor la que todo el mundo utiliza y tiene su todas las personas hablan muy bien de Helium 10 pero en el arbitraje en el wholesale y en lo que nosotros hacemos nada se compara con Kipa así que no es que una es mejor que la otra o que cuál es la comparación son dos herramientas totalmente diferentes así que no se pueden comparar entonces básicamente Helium 10 hace una comparación de todo el catálogo de Amazon sí básicamente hace un análisis de todo el catálogo es que es demasiado profundo Helium 10 porque tú puedes analizar las keywords las palabras que tú vas a utilizar para cuando tú vas a traer el producto él te dice oh dentro de esta categoría dentro del producto que tú vas a traer estas son las keywords o las palabras que las personas más están buscando y es demasiado profundo pero está más más dirigida para las personas que están haciendo marca privada yo todavía no he conocido a nadie y tú sabes que hemos hecho cursos y siempre hablamos con personas que para el arbitraje utilicen Helium 10 así que no se habla casi casi no se habla al menos en los grupos que nosotros tenemos experiencia exacto y ya para terminar quiero dejar este testimonio que dejó Freddy Guzmán este fue en un video que hicimos de cómo trabajar con Kipa modo experto y él me dijo testimonio Leonel antes conseguía diarios tres productos en ocho horas o más horas con la estrategia que diste en Kipa más Tactical Arbitrage paso de 20 productos diarios en menos tiempo cuenta con mi like eterno así que muchísimas gracias a Freddy esa es nuestra misión siempre tratar de ayudarlos no solamente encontrar más productos pero también a disminuir el tiempo que tú pases buscando productos que esos tiempos lo puedes invertir en otras cosas no sé jugar con tus hijos con tu esposa o descansar o descansar exactamente dormir que es bueno dormir o descansar